miren les voy a mostrar una manera de cómo hacerle alguna prueba a los leds sin abrir el televisor de darnos cuenta si los leds están trabajando o no están trabajando si está trabajando el backlight miren fíjense lo que voy a hacer vean si ven ligeramente hay que tocar el lcd ligeramente el cliente reportó que solamente se escucha el televisor y es cierto porque el lcd atrás dejó de dar vídeo vean sólo hay que hacer esto ligeramente puedes para no romper el lcd pero ahí no estamos dando cuenta que el backlight está trabajando los leds están trabajando miren no tenemos por qué retirar el lcd pero esta es una prueba rápida en cuanto al cliente llega debemos hacer esto y no pensar en los leds bueno siempre estamos pensando en los leds cuando el del visor se escucha pero últimamente los lcd están saliendo mal los display también falla el mero como ven también vean aquí les voy a mostrar algo estos televisores tienen aquí en el bisel muy reducido miren vean está pegado a la orilla del lcd a ver si alcanzan a ver ahí por ejemplo aquí miren les voy a mostrar aquí está pegado a la orilla del lcd hay que tener cuidado hay que tener cuidado al retirar el lcd este lcd debe de quitarse con todo el mar con todo el bisel bueno en otros modelos y yo lo quito con el bisel este tendremos que ver para no corre tanto riesgo el hecho de retirar el display vean cómo está reducido aquí antes era el bisel estaba hasta por acá entonces daba chance a proteger el el display pero ahora está por encima del display miren por eso tiene estas estos yurex ahí vean ahí está aquí también tiene todo alrededor tiene yurex miren como ven bueno pues esta es una prueba rápida miren de darnos cuentas si los leds están buenos o están o están dañados en este caso es tan bueno miren ahí está y bueno pues ahí tenemos el modelo la marca y el modelo del disorben ahí está es la marca y el modelo también tenemos el año de fabricación miren es de modelo algo reciente bueno pues ahí está y le voy a poner también los puertos que utiliza esta tarjeta miren ahí se lo voy a poner miren ahí está también el óptico está está trabajando miren y por eso la tarjeta pues está bien también ahí el problema que trae es el lcd del display que está está dañado pues y hay que ver qué se puede hacer qué se puede hacer con esa falla bueno pues eso es todo ahí les dejo que tengan buenas tardes